Hola buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Far Cry 3 Como os decía, bienvenidos a un nuevo capítulo de Far Cry 3 Y bueno, en primer lugar disculpas por haber tardado tantos días en subir un nuevo capítulo Pero es que la verdad es que he estado bastante liado En primer lugar, porque no he dispuesto del ordenador Porque como ya sabréis algunos, los que seguís mi serie de esto De Shadows of Mordor, pues sabréis que cambió el procesador del ordenador Que me cogí un i7 Entonces, claro, pues entre que lo llevaba para cambiar y más, pues unos días en el ordenador Y luego, empecé a jugar al Shadows of Mordor Pues a hacer una serie y tal, pues al final he grabado un montón de capítulos del Shadows Creo que justo ahora, hace 5 minutos, he subido a Youtube el capítulo séptimo Pues claro, pues he grabado 7 capítulos y la verdad es que he dejado un poco descuidado el resto de vídeos Pero bueno, eso ha sido básicamente porque ya tenía, o sea, ya esta serie está avanzada Está a punto de terminar, creo Porque ya no debe faltar mucho Pero bueno, pues también para que no acabara tan rápido No obstante, voy a empezar a hacer una... Una esto, una... un calendario A ver si mañana o pasado o mañana puedo hacer el calendario de... De vídeos Porque a raíz de... De que... de haber subido el... El vídeo del especial 100 suscriptores Pues, eh... Me habéis pedido... Algunos, unos juegos en particular que queréis que suba Entonces voy a organizarme de manera que voy a intentar subir Todos los que me habéis pedido de momento Y probablemente lo haga pues... Pues el lunes grabaré uno, el martes grabaré otro, así Entonces organizarme yo un poco para ir grabando de todo un poco Y que haya variedad en el canal Y dicho esto, vamos a meternos con el resto de la historia Que vamos a ver a ver dónde lo dejamos Que no me acuerdo ya Como es lógico también, porque hace bastante que no juego Igual hace un par de semanas que no juego Seguro que no hay internet en esta isla ¿Dónde te llevo? Ve hasta los viejos depósitos Te cubriré con el calibre 50 Muy bien Y bueno, y otro de los vídeos que he subido Ahora Ha sido, eh... Un... Un vídeo que estoy haciendo De Minecraft en cooperativo Con Yago Uchiha Pero bueno, los que queréis verlo Que sepáis que está en mi canal A ver... ¿Qué cojones? Creo que esto está bastante más alto de lo que debería estar Sonido... Abajo No, pues me da la sensación a mí Igual lo escucho yo, pero... A ver ahí Aplicar Lo he aplicado, ¿no? Sí Hostia, ya Pues mal empezamos, eh Mal empezamos Mal empezamos No me disparéis, hijos de puta Que la tenemos Ufff Es que... He perdido Bastante 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 Práctica Que tampoco es que tuviera Mucha de antes Pero la he perdido A raíz de no haber jugado, eh Eso también Quieras que no Se nota Dale Muere, hijo de puta A ver Vale Muere, 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 muere Estoy huyendo perros y no me gusta absolutamente nada Voy a subir Aquí Aprovechando que tengo Franco tirador Uno menos Dos menos Ah, no Igual no me lo he cargado Como yo pensaba Ahora sí, ¿no? A ver ¿Nadie más? Vale Esta zona es una zona restringida Vale Te atacarán cuando te vean Pues sí Ya me han empezado a atacar O sea que No No me cabe la menor duda De que me van a atacar En cuanto me vean Puesto que ya lo han hecho Y los perros Supongo que se los habrá cargado Sam Pero Yo No he visto ninguno A ver Destruir las cuatro zonas clave Pues aquí Para interactuar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Esto va a estallar Pues este ni me ha visto Muere, 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 muere Pero Cúbrete Por lo menos Porque es que vamos Adiós 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 La que se ha preparado En un momento A ver ¿Dónde está el segundo? Bueno La que he preparado En un segundo El segundo depósito Vamos allá A ver Con el arco No voy a hacer Absolutamente nada Pero con el Fusil este O subfusil O no sé qué coño Es un rifle Puede que sí Aquí La El silencio No va a hacer Absolutamente nada ¿No? Muerto Es que Ahora estoy acostumbrado Al Saddles of Mordor Y claro Muerto Estoy acostumbrado Que cuando utilizas el arco Nada más cargarlo Se Se ralentiza todo Y veo que aquí no es así Cualquiera lo diría Después de tantos capítulos jugados ¿Verdad? Pues Estoy bastante descolocado Esto no puede ser No puede ser A ver Sí, eso ¡Qué susto me he visto, hijos de puta! Para mí como si os morís todos ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, venga, venga Tú, 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 tú Olvídate 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 Muere, 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 muere No, 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 no Cúrate, cuérate, cuérate, cuérate ¡Oh, no! ¡Me lo puedo creer! ¡Pfff! ¡Cómo me jode, eh! ¡Cómo me jode! ¡Pfff! 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 ¡Cómo me jode! Cualquier otro que probablemente Si estuviera grabando En mi situación Eh... Llevaba años deseando Ajustar cuentas con estos cabrones Cuando le mataran Cuando le mataran Pues quitaría O sea, lo editaría el vídeo para Vete a tomar por culo, hombre Editaría el vídeo para que no se viera Pero Como realmente El juego es lo que es Y que te maten Y que te maten Forma parte del juego Pues no me parece que sea Nada... Nada normal Quitar Las partes que... En las que estás muerto Vamos O sea, considero que si me han matado Pues me han matado Pues ya lo intentaré hacer mejor La próxima vez No sé cómo lo veis Pero yo por lo menos lo veo así De manera que Yo si me matan Como he hecho durante el resto de capítulos No pienso... No pienso cortarlo Y voy a seguir haciendo Lo que veis O sea... Si me matan Me han matado Y si no me matan Pues mejor que mejor La verdad Pero... Visto lo visto Creo que sabéis cómo actúo Y... Y que voy... Voy... Y que voy de frente ¡Hala, hala, hala! Venga, 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 venga Venga, tú, 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 tú Pero acuéstate un rato Uno menos ¡Tuma! Dos Tres Y como me disparen al barril Que tengo aquí La lio Voy a curarme Porque Falta me hace Y se supone que aquí Hay uno ¡Post! Ya sí hay uno Vale Y probablemente ahora En el momento En el que me meta aquí Aparezca el de lanzallamas De antes De manera que Hay que tener Cuidadito Le he dado lleno No, no le he... Ahora sí Me curo Me curo Me curo Me curo Vale, pues Pues, pues, pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tu, 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 tu Tu, 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 tu Vamos a ver ¿Qué series voy a subir? O sea, ¿qué videos voy a subir? A raíz de lo que os comentaba antes De lo de... De lo de... Los videos O sea, del especial 100 suscriptores Pues, eh, voy a subir Eh, para empezar Voy a seguir subiendo Far Cry 3 Por supuesto Hasta que se acabe el juego Para seguir Eh, voy a seguir subiendo La serie de mods Que estoy haciendo De Minecraft En solitario Eh, a medida que vaya haciendo videos Con... Con Yago Uchiha Ahora subiré Eh... Muerto Subiré videos De la serie con él Una vez... O sea, un video en mi canal Y un video en el suyo Un video en mí Y un video en el suyo Vamos a ir así Alternando Eh, voy a subir también Creo que me pedisteis Eh... Oh, 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 oh Me habéis pedido Ha habido una persona Que me ha pedido Dark Souls 2 No tengo de momento Dark Souls 2 Pero me gustaría tenerlo Pero de momento No lo puedo tener Porque es Carillo Y... Que te calles Que estoy hablando yo Que... Lo he dicho Que no lo voy a comprar Todavía Porque está caro Y... Y... Tampoco tengo aquí Dinero ilimitado Por desgracia Me gustaría poder comprar Todos los juegos Que me gustaría Pero... No es posible De manera que Cuando los rebajen Lo compraré Y subiré Videos de él El... Amnesia Sí que... Sí que voy a subir Y... Ahora mismo Así de memoria No recuerdo Que me pidierais Ninguno más Seguramente Sí Que hay alguno más Que me pidió Algo en concreto Pero... Ahora mismo Como os digo No... No me acuerdo A ver si Le doy de una puta vez Y... Me faltas tú Bonito Me faltas tú ¿Dónde estás? No te escondas Detrás de los bidones Casi te veo Mira dónde estás 50 metros Yo diría que 50 metros Qué hijo de puta Así que jugando Sucio, eh Vale, vale, vale Pues no te voy a dar La oportunidad De que Te Vayas Así como así Y tenemos al primero Fasca Bueno Que se encargue Sam A ver por allí Vale Ese sí que está Por lo menos A 50 metros Ah, pues Parece ser que no Y este Me estoy quedando Sin balas, eh O sea, sin flechas Oye Que a ese le tengo que daría No me lo creo O sea, no me lo creo Voy a utilizar La camarita Desde aquí No es que estén las cosas fáciles De ver Y por lo menos No se ve absolutamente A nadie más que a este A este sí que sí En toda la cabeza Y a este que viene ahora Lo tengo Bastante A huevo Este Yo creo que es inmortal O algo Porque vamos Eso sí que no era normal Eh O O O O O Fijo Que hay alguien Por ahí Que me va a tocar Los huevos Eso Lo tengo claro No, lo siguiente Pero bueno Al fin y al cabo Me tengo que encargar De De esto Pues Vamos a hacerlo Como buenamente podamos A ver Puedo ir cogiendo Alguna de las flechas Que he tirado antes Por aquí Aunque no Recupere todas Ves Ya estamos Ya estamos Ya estamos Pero muérete ya Hombre Que me vas a hacer Gastar todo el cargador Lo puedes creer Que Insolidarios Vaya panda Pimba Si Esto es No lo puedes activar Vale ahora Que Aguin Todo lo cagable Si La verdad Que soy Bastante Malo Pero si Sam Me viniese a ayudar Un poco Que para algo Se supone Que es mi compañero De aquí De peleas Cosa que no está Haciendo en absoluto Tuma Tuma La lío La lío La lío Muérete Hijo De la Grandísima Madre Buah Me gasto Me gasto Todo el cargador En el En un momentito Sabes Oh No me ha visto O estaba Intentando Que le matara Porque Eso si que me ha parecido Completamente Subrealista Con el Ahora mismo Con el Bicho este Con el Francoteador Aquí no hago nada Aquí dentro Esto Debería Recargarlo Vamos a ver Donde tenemos Ahora mismo O sea Me gusta este arma Porque tiene muchas balas Pero es que es lentísima De recargar Es lo único que Evidentemente Metía para atrás La hostia La de Vuelta que hay que dar No, 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 no O sea No petes ahora No petes porque Salto yo por los aires Y Lo que viene siendo Aprender a volar De momento No tengo ganas Que Ya tengo Toma 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 Wua 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 Hasta luego Lucas Uf A ver Carga No sé si ha explotado El coche también O el camión No sé lo que venían No Están por ahí todavía Acá cabrón Muérete Ahora sí que me va a hacer falta esto Me parece que eso ha sido un headshot Sí, ponía ahí tiro en la cabeza A ver No hay nadie por aquí de momento No hay nadie por allá Pero se quema el monte Se quema el monte y no quiero quemarme yo con él A ver Siete flechas, muy mal Vale y vale Vale, 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 vale Esto voy a intentar hacerlo Relaxed Sin llamar mucho la atención Si es que se puede Muévete, muévete, muévete No sé si Creo que no me ha visto No, creo que no Vamos por aquí atrás A ver si se puede ir por aquí atrás La verdad es que lo agradecería Vale, vamos a ver a quién espillo desde aquí Si pudiera subir ahí ya sería La Leche en vinagre Bueno, mi primer objetivo Va a ser llegar hasta aquí Se supone que ahí tiene que haber No, igual no Igual no hay No, creo que en ese no hay Creo que no hay De estos como se llaman No, hombre No, hombre, no O sea Nada A tomar vientos Todos ¿Tenéis movida? Vamos a tener movida Si yo Si yo era por hacer Lo más cómodo Esto de ¿Sabes? Si yo aparezco de repente Con la metrallora Vais a saber al fin y al cabo Que vais a morir Y yo entiendo Que no debe ser agradable Saber que vais a morir Y por eso Estaba intentando Haceros lo más cómodo A todos Y mataros uno a uno Si os enterarais Pero si preferís Enteraros De cuándo os voy a matar Pues tampoco voy a Poner ningún tipo de objeción Vosotros mismos decidís Oye Muérete ya Muérete ya Gracias Y tú la granada ¿Por qué no te la metes En el culo? A ver si te Si te gusta Bueno, pues Unos cuantos capítulos Tampoco te voy a poner Un número así Ya de buenas a primeras Porque la verdad es que Me he olvidado De qué capítulo voy Pero Hace tiempo Ya lo sé Pero es que no te dejas de mover No seré tan malo Cuando no has podido acabar conmigo Está claro Y reconozco Que tampoco es que sea yo aquí Ningún crack Del Del francotirador Pero joder tío Que me has disparado 40 veces Me tienes que haber matado ya Si el problema Con mi Yo contigo Es que no te daba Eso sí que es ser malo Pero es que Darme Y Y no matarme Es que majo Ahí el que tienes el problema Es tuyo Lo siento A ver Pongo aquí la bomba Y me voy a buscar A Sam Porque supongo que Supongo que me voy a buscar a Sam Si me dejan Porque Está claro que Uh Estoy escuchando disparos De estos que Me rozan la oreja Y no me gusta nada A ver Cómo explota todo esto Dos Uno Bimba Adiós almacén Hostia Que pasa Que pasa Que gritos Son esos Lleva a Sam Cerca al edificio De mantenimiento Del almacén Venga Vamos allá Si Ahí Donde está todo el mundo Pues nada A conducir Se ha dicho También te podías haber Movido tú el coche Y evaluarme un poco Que no pido mucho Yo Tengo que aparcar Justo ahí O gastar con él Bueno Lo dejo parecido A lo que Me pedía el juego ¿Que cojo esto o qué? Maneja la torreta ¿Qué torreta? Esta me imagino ¿No? Ah bueno Ahora lo hace él Muy bien Bueno yo tampoco voy a tener Prejuicios en acabar contigo Tranquilo Toma 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Adiós ¡Bimba! Muere 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 Y me está preocupando No Buah 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 Cúrate 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 Toma 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 Pero ¿Qué ha hecho este animal? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Sam ¿Tú sigues tirando puntos de carne? Yo tengo mis dudas Siento ponerlo en duda Pero Muy bien Vamos allá Uff Venga Hasta luego Pero ¿Por qué no me llevas? Yo no entiendo esto ¿Alguno irá? Sí Para Para que puedas Hacer modo libre Sí Ya lo sé Si era Coña Pero ¿Cuál es el complejo? Uy Muy lejos El complejo Viajar directamente a este lugar Vamos a viajar Y de aquí Nos movemos primero A la torre de vigilancia La torre de comunicación Perdón A ver si Volvemos a abrir Un poco de espacio En el mapa Porque ya sabéis Que esto de no ver Por dónde voy Y de más No va No va conmigo Me llevo el dinero Cojo eso Aunque no sé lo que es Punto del día ganado Vamos a ver cuántos tengo Cinco goles Se reduce el daño Sufrido por caídas Y permiteis Para la metralidad fija Más tiempo Antes de estar caliente Vale Y luego la tirolina Por aquí ¿Qué tenemos? Para meter tiempo Debajo del agua Vale Control de respiración Por aquí ¿Qué tenemos? Muerte doble Desde arriba Y muerte doble Desde abajo Vale Las habilidades Del tiburón Eliminación Con granada Eliminación Pesada Sí Esto me interesa Voy a Aprender esto Vale F Para iniciar Una eliminación Normal Pulsar Rápidamente El ratón Para quitarle La anilla De su granada Apuntar Vale Aprender Estabilidad Vale Está mona Sí Porque esto Es importante Por aquí Lo de Las jeringuillas Sin nada Vale La araña A ver De la araña Tengo casi todo Recargar Rifle La salta Y franquitidad Mientras Ligeras Más rápido Sí Esto me interesa Y de aquí No me queda Ninguno más Porque estos Están bloqueados Completa El requisito Y requiere Encargos Se buscan Vale Eso no lo tengo De momento Vale Pasos de niña Reduce Con el ruido Que hace Lo que viene En el correr Importante Puestos liberados Sin que te detecten Pues me gustaría Liberar uno Por aquí Vamos a ver Los efectos Van a crear Que duran más Vamos a Aprender Esto Y aterrizaje suave Venga Y ya está No vamos Para afuera Ya puestos Por aquí salimos Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Y creo que Aquella es la torre Que tengo que liberar Que es la que está Más cerca Sí Hola Buenas ¿Qué tal compañero? Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces ahí En las matorrales? Echar un Tranquilo Tranquilo Echar un Zuru Yo estaba el otro Bueno No diré nada Yo quiero saber Cómo salir de aquí Ya estamos otra vez Ya le estás haciendo daño A mi amigo No será tan cabrón De quemarle con el puro ¿No? Qué hijo de puta Y encima ahí Se descojona Y Gentuza Más que gentuza La verdad es que cargarme los todos Tendría su punto Pero Si ya me matan Si ya me matan casi Siendo 10 o 20 Imagínate 50 Que debe ser lo que hay aquí Quizás alguno más Vamos a por la torre A ver es cuando me encuentro un tigre O algo así De repente Habla con Sam Sí, hablaré con Sam Cuando tenga la torre de vigilancia Conectada Y dale con la torre de vigilancia La torre de control Conectada Y pueda ver lo que hay en el mapa Porque esto de estar a ciegas Como que no me gusta un Pelo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos, vamos, vamos Esto está destrozadito, niño Joder Si fuera Batman Ah, Batman Mira, me acuerdo de acordar Con el comentario este Que otro de los juegos que voy a subir Es el Batman Arkham City Tengo el Asylum Tengo el City Y tengo el Origins Origins Y me han pedido que suba El Arkham City Pues subiré el Arkham City ¡Sube! ¡Wow! Por aquí ¿Cómo se va a subir por aquí? Pero estamos Tontos Pero estamos tontos Vamos a ver Que yo me aclare Esto así Esto agachado Hasta aquí, bien Entonces se supone Que esto así Y esto Con un salto Llegamos Muy bien Esto Con un salto pequeño Se llega Y espacio para escalar Ah, vale Esto Nos agachamos Pasamos por debajo Subimos con espacio ¡Zasca! Por aquí Puede que sí A ver Pero habrá que saltar ¡Uh! Espacio Muy bien Por aquí Por aquí Esto ya Ah, vale Por aquí Así Vale Mal rollo Nene Mal rollo Nene No, no, no La última vez que pasó eso En una torre de vigilancia Me caí hacia abajo Eso hay que saltar Por encima de las piernas Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo llevas? Joder ¿Y ahora qué hago? Ah, saltar ahí ¡Uh! Vale Escalar Y debería llegar ya A donde la Mierda Joder ¿Qué es esto? A ver Por aquí abajo Subimos Y ahora La escalera ¡Uf! Como para subir Así Con los ojos cerrados ¿Sabes? La leche Vamos a coger aquí Cajetilla medio Aplastada Y Rompemos el candado Quitamos el chip Esto para arriba Y esto para la derecha Vamos a ver ¿Qué nos vas a enseñar? Una casucha Por ahí hay para acá Acabo de pasar Un búnker Muy bonito Y un pueblecito Ah, creo que este pueblecito Es Donde estaban mis Supuestos compañeros Que en hace En algunos capítulos anteriores Exactamente ahora mismo No tengo Muy claro En cuáles Pero En algunos capítulos anteriores Tenía unos compañeros Que estaban ahí Disparando al cielo Y en el momento Que llegué yo Y me puse a disparar Con ellos Me dijeron ¡Eh! Ten cuidado Mira donde dispara Así pues ahora Os quemo Por capullos De decirme a mi Semejante tontería Bueno Me estoy dando cuenta De que Igual no tengo Demasiadas Demasiada munición Pero bueno Voy a recargar esta Ya que estamos En lo que voy yendo hasta ahí Y ahora sí Vamos Echando una carrerita Esta es la casa Que se veía Desde Desde arriba De la torre Vamos a ver Igual tiene algo interesante Si la han mostrado Por algo será Me estoy Acojonando Solamente Con oír eso Y ahora mismo Cuando estoy grabando esto Es de noche Y ya bastante mal Lo voy a pasar Grabando el amnesia De manera que Voy a dejar esto Aquí Y ya vendré Cuando grabe de día ¿Vale? O sea Esa voz Me acaba de poner Los pelos De punta Pero que viene siendo De punta ¿Eh? Uh Vale Creo que Leo O algo así ha dicho Y no No me ha gustado nada A ver ¿Dónde hay que ir? Para allí Un Dos Tres Andando hacia el objetivo Venga Venga Hombre Venga Hombre Vamos Hombre La gente Está ahí gritando Pero no grites Hombre No grites Que eso luego Se va a todas las cuerdas vocales Ah si estabas tú esperándome aquí Yo entro por el otro lado No me digas que llego tarde Porque yo ya estaba aquí hace mucho A ver que me cuentas Bueno El acceso a la isla Los encargos Se necesitará restringido A partir de este punto Podrás volver cuando tu viaje haya terminado ¿Quieres continuar? Continuemos O sea que se supone que ahora va a ser Una misión Con otra Con otra Con otra Hola gente ¿Qué tal? Acabo de llegar De Dar una vueltilla por ahí Póker descubierto Con cinco cartas Muy bien No hombre No Tampoco hace falta Que no estés nada Sí o dos ¿Qué pasa con el póker? Y te dirá Que es cuestión de suerte No Es cuestión de engaño Habla con Sam Y te dirá Que son faroles ¿Verdad Sam? Ya Ya Pero no es eso No Va de mantenerte jugando Hasta que gana la banca Y tú eres la banca Supongo ¿No? Mirar mano No puedo estar así Todo el día Vale Vale Ver Enter Vamos a ver Que sale Dos Dieces Vale Mirar mesa Tengo una pareja Me parece poco Pero de momento Voy a ver Que crack hay el Sam Como controla Con las pichas Un siete Vale Vamos a ver Miramos mesa No tengo absolutamente nada Vaya mierda Vale ¿Cómo Salir escape? Saltar No No puedo Pasar yo Sam pasa Pasar Entrar Sí 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 A ver que sale Venga Dame una jota Dame una jota Toma dobles parejas Pues yo Voy a subir Vamos a subir Tengo 445 Vamos a subir 45 Venga Ahí estamos Joder Esto está trucado fijo También os lo digo Hola Hola Lo siento Lo siento No más de la casa Anda mira Tenemos las mismas cartas Entonces Subamos las apuestas ¿Vale? ¿Qué coño? Vale Que bestia Oye Me da mal rollo jugar con este hombre aquí Encima de gracioso ¿No? Te voy a pegar unas manta de hostias Que vas a flipar Desde luego Vas a flipar Con Riley Fue conmovedora Y no suelo emocionarte Lo siento Sam Debo admitir Que te subestime Esto no me ha gustado en nada ¿Eh? Torturar a tu propio hermano Destruir la mitad de mi organización Y lo que me queda todavía Ya verás Jugarte la Q ¿Qué es eso? Ahora es Así Al Al Tum-tum Pero Al final El casino siempre gana De verdad A ver Dime tu precio Quita este de aquí Por favor Todo el mundo lo tiene ¿Puedo coger el dinero de Sam? ¿Me dejas por favor? Ya que estás ahí en plan Capullo Me das Dame el dinero Que me des el puto dinero Es que no lo entiendes ¿Qué más te das? Y me vas a matar ¿No? Dame el dinero Y ya está Nos quedamos tranquilos todos Yo con el dinero ¿Y tú? ¿Por qué me vas a matar? Dame las fichas 4-4 Te he ganado Te he ganado Te he ganado Pero si te acabo de ganar 4-4 Pareja Tú no tienes una puta mierda Espérate Que no estoy viendo Igual tiene Escalera Que empezaremos Con el anular Que hijo de puta Me acaba de cortar un dedo Será cabrón Bueno Qué bonitos Estas secuencias Tú vas a cobrar en efectivo Por cada una de las bajas Que ibas a hacerme hacer Vas a cobrar en efectivo A cuchilladas Vas a ver Vas a flipar Vamos a ver Espacio Uh Esto va rápido Pero Esa no la he visto venir Que conste Pero A ver Vamos a ver Si no me ponía Que hiciese absolutamente nada Ah Que se supone Que es lo que tenía que pasar Que me matara Vale Ahora igual vuelvo En plan Talion Como en sombras de Mordor Vuelvo En plan espectro Uh A asustarle Por los siglos de los siglos Ah pues no No tenía que pasar eso Y dale la cabra al monte Que no quiero cobrar en efectivo Que simplemente quiero reventarte Ah no A ver Venga a ver Espacio Toma Ahora si No había visto ese El último Ratón Que había que dar En cuanto te En cuanto te mate Voy ¿Por qué no tiras El cuchillo Capullo Lo digo por Jason No te esperabas eso Hombre Si Espérate Tienes miedo Oh Tu hermano está en la pista De aterrizaje Es que quieres perder El avión Retrasaré Ese vuelo Muy bien dicho Matale 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 Toma Toma Es que es más tonto Hijo Tienes que haberme matado En cuanto has tenido la oportunidad Toma Cuchillada Guau 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 Que bestia Que bestia Oh Si niño Pobrecito En realidad no me da Ninguna pena Punto del control Alcanzado Yes Pues voy a dejar Aquí el capítulo A no ser que Tenga que salir corriendo Jason Nueve dedos Y el resto De gente ¿Por qué están Todos muertos? ¿Me los he cargado yo? ¿Me los he cargado yo? ¿Puiste? ¡Eh! Que estaba ahí Contando el tiempo Bueno Da igual Da igual Porque voy a dejar Aquí el capítulo Me imagino Que se habrá guardado Y que cuando Vuelva a conectar El juego A abrirlo Pues estará En este punto Espero que os haya gustado Y lo he dicho Lo he dicho siempre Tenéis en la descripción Del link O sea En la descripción Del vídeo El link Para seguirme En Twitter Para ir enterándoos De todos De todos los Vídeos nudos Que voy haciendo Espero que os haya gustado Y esos pulgales Para arriba Por favor Que ayudéis muchísimo Con esos likes Si no estáis Suscritos al canal Por favor Suscribíos Y Todos los comentarios Que queráis Hacerme en los vídeos Podéis hacerlo Tranquilamente Y yo En la medida Lo posible Os contestaré ¿Vale? Así que un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao